Hola, hoy les voy a estar dejando el tutorial número 7 y vamos a continuar con unos pasitos de danzo. Este video va a ser un poco más corto que los demás porque más que coreografía, hoy les voy a explicar 6 pasitos que van a tener de tarea para ordenarlos como ustedes quieran, con cualquier música. De todas maneras les voy a estar dejando el nombre de la canción que voy a estar usando y bueno, espero que me comparten y me etiqueten en sus videos. Bien, igual que siempre les voy a estar dejando el nombre de los pasos en la parte de abajo para que se vayan guiando de momento. Recuerden que ya estamos en un espejo, así que van a hacerlo igual que ellos. El primer paso vamos a colocar las manitas arriba y vamos a llevar la pierna derecha arriba. El talón va hacia atrás y vamos a hacer impulso, talón, rodilla, piso, talón, rodilla, piso. Y con la derecha vamos a girar hacia adelante haciendo movimiento de guan y para girar. Luego lo hacemos con las manitas de los lados y hacemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el paso número 1. Segundo paso, mano derecha, toca el pie izquierdo y vamos a hacer guan, guan, guan. Mano izquierda toca pierna derecha y hacemos guan, guan, guan. Paso número 3, mano derecha y hacemos pum, pum, cha, cha, cha. Sería 1 y 2, 3 y 4. Si lo hacemos más allá, 5, 6, 7, 8. Cuarto paso, hacemos adelante, atrás y cha, cha. Adelante, atrás, cha, cha. Quinto paso, hacemos 1, 2, me voy. A la izquierda, 3, 4, me voy. Luego hacemos arriba, abajo, arriba, abajo. A este paso le pueden incluir diferentes variaciones. Sexto paso, vamos a hacer back to the right. Vamos a colocar las manitas en el piso, colocamos la puntita de los pies y vamos a rebotar. Vamos a rebotar a un lado, a un lado, a un lado, a un otro. Ok, ahora todos los pasos los vamos a pegar en una rutina. Comenzamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brincamos, así hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10. Gracias por ver el video.